Los guerreros anularon el triunfo de Luciana Fuster después que Hugo García haga un reclamo al evidenciar que Pancho Rodríguez no tocó la campana durante el juego de EGG. El combatiente se defendió al contar que la producción no acepta algunas exigencias del equipo contra los guerreros cuando ellos cometen algunos errores. Duselia se durmió mientras que el excapitán de los combatientes defendía su posición. Por favor, si hacemos un reclamo, no nos dejen como los reclamones, porque tal como reclaman ellos, nosotros tenemos el derecho de reclamar, comentó. La voz en off le anunció que tiene carta libre hasta el viernes para denunciar cualquier incidencia. La producción a través de Mr. G afirmó que los combatientes tienen toda la libertad de reclamar todo lo que deseen. Dice, así ya no vamos a competir nunca porque ellos van a reclamar a cada rato, expresó la ex integrante de combate en tono de burla antes de reiniciar la competencia que terminaron ganando los guerreros.